Los son el hombre mola Yo soy el hombre mola De todos, de todos, el más gordo De todos, el más guapo Yo soy el hombre, el hombre mola Yo soy el hombre mola Más gordo que hay barras Más gordo me mota Oigan, de todas, que es más sexy, más sexy, más sexy Que las no puedes descae De todos, de todos, de todos, de más sexy, más sexy que no estás con tu de todos Les cae el bordeón, no soy el hombre volar, no soy el hombre volar Hombre volar, hombre volar, hombre volar, hombre volar, hombre volar De todos, de todos, de todos, el más corto, de todos, el más guapo, yo soy el hombre volar De todos, de todos, el más corto, de todos, el más guapo, yo soy el hombre volar Los son el hombre volar Más gordo, vía de barra Más gordo, vengo la fe Más gordo, vengo la sigla Son el hombre volar Más gordo, vengo la fe Más gordo, vengo la fe Son el hombre volar Hombre volar Hombre volar Hombre volar Hombre volar Hombre volar Más gordo, vengo la fe 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 Más gordo, vengo la fe